Una nueva amenaza terroriza la ciudad y ese soy yo He venido a matar sin piedad así que mejor censura esta batalla Que esta llena de violencia extrema, si no quieres ser mi próxima cena Será mejor que te pongas a rezar, a ver si al menos así te salvas Porque te aseguro que conmigo no habrá un segundo round Lanzo ataques como cuchillas, a ver si los puedes esquivar Porque si no, mucho menos me podrás matar Soy la mayor amenaza que he existido jamás No me pararías ni aunque tuvieras la aliada de Spiderman Mejor ríndete ya que te voy a devorar Y con la sangre de Brock voy a teñir toda la ciudad Porque aquí solo reinará Carnage Esta noche huele a sangre, Venom y Carnage Me pregunto quién devorará a quién Solo sé que esta batalla será off-laying El mal y el bien se enfrentan a otro pez Carnage y Venom Enfrentándose en una pelea hasta la muerte El rojo y el negro, esta noche huele a sangre Venom y Carnage Me pregunto quién devorará a quién Solo sé que esta batalla será off-laying El mal y el bien se enfrentan a otra vez Carnage y Venom Enfrentándose en una pelea hasta la muerte El rojo y el negro, yeah ¿Quieres pelear contra mí? ¿Really? Estás muy por debajo de mi level Esta es my city Tu fama solo será momentánea En cuanto te venza la gente te va a olvidar Habrá sido un mal sueño nada más Destrocé a Riot con fuego como si nada Pero contigo usaré el sonido como venganza Por toda esta matanza, yeah Pero bueno, basta de charlar Que empiece la batalla a esquivar Tus cuchillas no es nada hard Vas a terminar besando la acera No importa cómo lo veas Te ahogaré con toda la sangre que derramaste No necesito de Pito Parker para ganarte No me importa que sea Red ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos Venom Así es Esta noche huele a sangre, eh Venom y Carnage, yeah Me pregunto quién devorará a quién Solo sé que esta batalla será off-lay, yeah El mal y el bien se enfrentan a trapez Carnage y Venom, yeah Enfrentándose en una pelea hasta la muerte El rojo y el negro, yeah Esta noche huele a sangre, eh Venom y Carnage, yeah Me pregunto quién devorará a quién Solo sé que esta batalla será off-lay, yeah El mal y el bien se enfrentan a trapez Carnage y Venom, yeah Enfrentándose en una pelea hasta la muerte, eh El rojo y el negro, yeah El rojo y el negro, yeah Yeah, yeah Deep Laser El nuevo antihéroe en el rap Symbiotic Music Al estilo MX He is The Freaky Boy wishes Gracias por ver el video